Dentro de la red de puntos para mover a México, el gobierno del estado lanza una estrategia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de emprendedores. Un programa que se llama el Startup Weekend, que es una metodología de 54 horas de trabajo continuo, que empieza un día viernes y termina un día domingo, dirigido no solamente a jóvenes, sino a todo aquel emprendedor que tenga una idea de negocio. Es una metodología empleada en el ámbito empresarial que permite que a través de mentores, los emprendedores puedan desarrollar toda su capacidad para hacer realidad una idea de negocio. Y esta vez logramos seis en diferentes sedes. Uno va a ser en Tapachula, en San Cristóbal, en Comitán, en Palenque y dos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Una de las ventajas de esta estrategia es que los proyectos que se presenten en cada evento serán monitoreados por la Secretaría de Economía para vincularlos y canalizarlos hasta que se materialice su idea. Los interesados pueden registrarse en los 14 puntos para mover a México, ubicados en las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Economía Federal y Estatal, las sedes de la Canaco, Canacintra, CEMIC y Torre Chiapas, entre otros organismos. El cupo es limitado a 130 personas por evento, con una cuota de recuperación de 300 pesos. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.